¡Hola, muy buenas tardes! Bienvenidos a otro programa de Cocineros Uruguayos. ¡Hola! ¡Hola, María Gracia! ¿Cómo estás, Pati? 13.01 minutos. Empezamos clavado, bien puntuales, este programa de hoy. Hoy es miércoles, 5 de febrero ya. Se pasa volando el tiempo, ¿no? Cada vez más. Ya estamos a 5 de febrero. ¡Y qué calor! ¡Y qué calor! ¡Y qué calor! ¡Y qué calor! ¡Y qué calor que hace! Bueno, bienvenidos. Es un placer para mí estar acá hoy. Vamos a tener un gran programa. Sobre todo por el gran invitado que tenemos. Es un invitado que... De lujo, Pati. Voy a tirar una pista. Es veloz. ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo! Es el 1. Aparte, el vas a tirar una pista, ya es una pista. El vas a tirar una pista, ya es una pista. Se trata de Santi Urrutia, el piloto uruguayo que nos deja bien arriba, que nos representa muy bien. O sea, si hablamos de automovilismo en Uruguay, en el mundo, es el 1. Es el 1. Así que vamos a estar con él en un rato. Vamos a hablar de una nueva etapa, de todo con él. Y yo digo que para mí la comida de hoy es temática y tiene que ver con automovilismo, vialidad. Porque lo que vamos a hacer es... Una torta cebra. Algo indirecto. Valdemar a Claudio de Comor. Yo le daba un aplauso. Nadie me aplaudió. Ah, Valdemar. Valdemar, sí. Valdemar, Valdemar. Dije que vamos a tener una torta cebra hoy. Y aparte... Gracias, Valdemar, gracias. Aparte a Santi le gusta cocinar, así que nos va a ayudar. A Santi le gusta cocinar porque él, claro, ha tenido que... Se fue muy joven de Uruguay y ha tenido que vivir solo. Entonces me imagino que por eso es que debe saber cocinar bien. Más o menos, dice. Le gusta, le gusta. Ahora se chica, ahora se chica. Yo confío en vos. Vamos a ver la cocina. Vamos a ver la receta terminada. Vamos a ver esta torta. Deliciosa. Ay, mirá lo que es esto. Muy divertida, aparte. Por la mezcla de los colores. Es más o menos como una torta marmolada, pero hecha de una forma... Con un truquito que lo vamos a mostrar ahora para que te quede así, como una cebra. Me encanta. Me encanta. Que... Aparte, el baño también es marmolada. Y el baño también es cebra. Es todo cebra. Es todo cebra. Es todo cebra. Hoy estamos Animal Print total. Me encanta. Hoy la cocina se puso Animal Print. Vamos a compartir la receta, María Gracia. Vamos a leer la receta para que la notes y puedas preparar esta torta cebra súper fácil y súper rica. 600 gramos de harina de trigo, 500 gramos de azúcar, 8 huevos, una taza de aceite, una cucharadita de esencia de vainilla, pizca de sal, 80 gramos de chocolate, cobertura semi amargo, un cuarto de taza de leche. Y para el baño, 150 gramos de chocolate blanco y 150 gramos de baño de chocolate semi amargo. Súper fácil con ingredientes que habitualmente tenemos en casa para que la podamos hacer y compartir, tener una merienda casera para los niños o para tomar el té. Está muy, muy divertida. Genial. También hoy tenemos la columna de Natalia Reherman que viene a hablar de la vendimia. Tema súper interesante y bien a tiempo. Así que no te vayas que ya volvemos con más cocineros uruguayos. Soy Alexander Priyannikov y me gusta mucho viajar. A donde quiera que voy, primero voy al mercado o al mercado de segunda mano. El mercado es el lugar donde puedes aprender más del país que de cualquier guía. ¿Qué pimientos vende? ¿De dónde son? Son de Estrúmica, de la región de Estrúmica. ¿Este es el más picante? Sí, sí, pruébalo. Por eso yo no lo hice. Todavía no soy tan macedonia. Mercados del Mundo. Sábado a las 20. Nuestra red de policlínicas descentralizadas suma otro paso hacia la accesibilidad, la tecnología y la calidad de atención. Bienvenidos a la nueva clínica Nuevo Centro de la Asociación Española. 700 metros cuadrados diseñados para la comodidad y accesibilidad de nuestros socios. Con tecnología de última generación en la comodidad del Nuevo Centro Shopping. Asociación Española. Más espacio para la salud, más comodidad para vos. En febrero, asociate a la confianza. Venite a la española. Conocé los beneficios en asociate.com Desde el primero de febrero, vuelve todo Acher con 25% de descuento a Scotia Bank. Y esta vez, trae coaching de ideas. Venís, elegís las mejores marcas de revestimiento, losa, grifería y mobiliario de cocina. Pagás 25% menos y nuestro equipo te asesora al extremo. Acher. Lo que imaginas existe. Vení, te voy a mostrar cómo es vivir con Enxuta. Vivo crecer, te vio juzgar. Enxuta. Vivo reír, te vio cantar. Enxuta. Acompañó siempre en hogar. Enxuta. Una costumbre familiar. Son papá, mamá y la abuela. Unido a cada generación. Desde el abuelo hasta los vientos. Enxuta es una tradición. Enxuta, toda una vida contigo. Vení a vivir en modo Enxuta. Enxuta, toda una vida contigo. Importa y respalda, Hellbring. Enxuta. Enxuta, todo una vida contigo. Enxuta. Enxuta. 4-7, no, aparte son bien intencionados. El fútbol ya sin el VAR hace tiempo es otro deporte, ¿no? Yo también creo que es otro deporte, ¿no? Vamos a ver córner mucho más limpio, vamos a ver faltas en donde no va a haber tanto agarrona dentro del área. ¿Vos a ti que lo que se tiran de cabeza también algunos, no? Se van a cuidar de eso. Peñarol este año tiene una experiencia en el VAR, ¿no? Bueno, se han jugado con el Inter, el IDI, vuelta con VAR, ¿no? Peñarol no tuvo esa experiencia. Brinda mucho más garantías en el VAR que sin el VAR. El problema es que el VAR te aburre carnaval arriba. La Hora de los Deportes. Domingo a las 22. Es imposible entender Uruguay sin la historia de sus inmigrantes, centenares de miles de personas que llegaron de todos los puntos del globo en busca de un futuro mejor. Hoy en día, en pleno siglo XXI lo siguen haciendo. Estas son las historias de los nuevos uruguayos. Bienvenidas y bienvenidos a Porte Uruguay. Domingo a las 18. Seguimos en Cocineros Uruguayos y quiero contarte esto. Miren lo que tengo acá. Galletas de la banderita. Las encontrás en las principales cadenas de supermercados del país. Hay para todos los gustos. Sin sal agregada, integrales sin sal, malteadas y marina. Acordate, si pensás en galletas, son de la banderita. Obvio. Claro, por supuesto. Y bueno, llegó la hora de darle la bienvenida a Santi Uruguayos. Con un gran aplauso. Gracias. Con un gran aplauso. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte. Felicitaciones. Bueno, por la concreción. ¿Es un contrato que se firma? Sí. Bueno, vuelvo a correr a Estados Unidos. Yo me había ido a correr a Europa el año pasado. Me cambié a correr los autos con techo. Y bueno, y ahora... Autos con techo. Perdona que te interrumpa. Sí. Porque te escuché en una entrevista. Autos con techo. Claro. Es como la diferenciación de... O sea, el auto con techo es, ¿cómo te puedo explicar? Es un auto de calle preparado para la pista. O sea, que nace de la fábrica para la calle, pero después los adaptan para la pista. En cambio, estos... Un auto de fórmulas, un auto que no tiene techo, digamos, que ya sale desde la fábrica preparado para un auto de carrera y no lo va a ver nunca en la ciudad, digamos. Es imposible ver un auto de esos. Son muy bajitos. O sea, no se puede. Y la diferencia es enorme. Y la diferencia es enorme a nivel de velocidad, a nivel de muchas cosas. Entonces, a ver, yo cuando arranqué a correr en karting, mi sueño siempre fue llegar a la máxima categoría. Cuando fui a Estados Unidos, corrí cuatro años, salí campeón de la categoría antes de que voy a correr este año la Indy Light. Después corrí tres años más en la Indy Light. Bueno, nunca pude ganar el campeonato. El primer año que casi salí campeón y me quitaron ahí el campeonato, después me tuve que cambiar de equipo por razones de varias circunstancias, digamos, me fui a correr a Europa el año pasado. Se me vuelve a presentar la oportunidad de poder volver a Estados Unidos y es como que yo el sueño en Las Esperanzas la tengo siempre ahí. Entonces, trabajé mucho. La verdad, fueron meses... En los autos sin techo. En los autos sin techo, exactamente. En la Indy Light. Entonces, fueron meses desde que terminó la temporada de Europa hasta ahora que se confirmó donde tuve que trabajar mucho abajo del auto, donde tenés que trabajar con los sponsors, reuniones, en los medios, todo. Y bueno, logré concretar el campeonato de la Indy Light con un nuevo equipo, que yo nunca corrí con este equipo. Lo único que conozco es el ingeniero. El ingeniero es el que te prepara el auto, digamos, que te pone la puesta a punto del auto. Y bueno, arranca el campeonato ahora ya en marzo. Creo que es 14 y 15 de marzo en San Petersburgo. Ahí a 4 horas de Miami, Estado de Florida. Y ya la semana que viene, ya me voy. Ya físicamente y eso, he estado entrenando acá en Uruguay. Pero se viene la pretemporada antes de que arranque el campeonato, que son como 4 pruebas creo que tenemos en el auto. Así que ya todo medio rápido pasa. El equipo es HMD Sports de Indianapolis. Son de Indianapolis. El dueño no es americano. Bueno, no sé bien de dónde es, pero hace muchos años que vive en Estados Unidos. Él es de Chicago. Y bueno, la base está en Indianapolis porque Indianapolis es como donde está la cuna del automovilismo, digamos. La mayoría de los equipos están ahí. En el mes de mayo corremos dos carreras ahí. En el óvalo de Indianapolis. Bueno, están las 500 millas. ¿Es el más difícil de todos? Yo lo estuve... Vos sabés que yo estuve mirando, estuve chupiando. Sí. Y me pareció que mayo creo que es como el más difícil. El mes de mayo es porque están las 500 millas. ¿Qué pasa? O sea, el óvalo de Indianapolis es como el templo de la velocidad. O sea, nosotros en el auto nosotros llegamos a 352 kilómetros por hora. O sea, es muy difícil. Es donde todo tiene que estar exactamente alineado, donde los equipos se preparan. Y es la carrera, además del campeonato, es la carrera del año que todos quieren ganar. En nosotros la Indy Light se llama la Freedom 100, que es la carrera previa a las 500 millas de Indianapolis de la IndyCar. Pero se vive igual. O sea, en la carrera de nosotros hay más o menos unas 150 mil personas. Y en la carrera grande hay 400 mil personas dentro del óvalo. Es increíble. Ah, no te puedo creer. Es como... Vos podés ver videos, podés ver todos. ¿Es en el mismo lugar? Es en el mismo lugar, sí. Vos podés ver videos, podés ver todos. Pero es la típica cosa que tenés que estar ahí como para vivirlo y sentirlo. La previa llegás a las 6, 7 de la mañana a la pista. Y bueno, está la típica de los americanos ya de la fiesta anterior con la cerveza, el pancho y están todos ahí festejando. Y bueno, después todo el pre-show, digamos, que tienen de la carrera es increíble. Está muy bueno. Mencionabas recién que habías tenido mucha cosa de abajo del auto, ¿no? Sí. Quizás es lo menos tentador para vos. ¿Qué es lo que menos te gusta de lo que haces? Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Lo contra es que estaría bueno solo enfocarme directamente por ahí a manejar el auto y no tener que preocuparme en el tema del presupuesto. O si por ahí choco y después cómo pagar las rupturas del auto, un poco todo eso. Pero por otro lado también me hace enfocarme al 100% y dedicarme al 100%. O sea, es parte de mi trabajo, ya lo asumo. Yo me fui a los 14 años de Uruguay a correr a Europa y lo he hecho desde ese entonces, lo he hecho siempre, o sea, desde que vengo a Uruguay. Hace 10 años ya. Y hace, sí, hace un montón. ¿No? ¿23? No, bueno, 10 años no, pero... ¿Nueve? Sí, nueve años. Hace un montón, tengo 23. Cumplo 24 ahora, sí, en agosto. Ya hace varios años y que vengo siempre con lo mismo. Vengo a visitar los sponsors, visitar las empresas, siempre buscar nuevos sponsors. Y bueno, salir por todos lados. Y ya lo asumo como que es parte de lo mío. Cuando vengo para Uruguay, también tengo mucho tiempo libre. O sea, cuando termina el campeonato para disfrutar mi familia. Y eso no es que vengo a Uruguay. Y 10 días, y los 10 días estoy trabajando con todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando vengo a Uruguay, sí tengo eso, que es lo primordial, digamos, lo más importante, porque es lo que a mí me ayuda y me hace correr. Y luego la parte de disfrutar también, que tengo la familia toda. Ahora en el verano, o sea, estuve con mis amigos, estuve con mi familia. Y bueno, ahora ya hace rato que se terminaron las vacaciones. Estoy entrenando todo, pero disfruté también como debe ser. Pero pasas del vértigo así, de la locura, a de repente el campo. Porque tu familia trabaja que tiene campo. Mi mamá maestra se jubiló el año pasado. Ahora creo que me va a poder acompañar un poquito más a las carreras. O al menos es lo que quiere. Va a ir ahora a la primera carrera con papá. Porque siempre papá iba solo. La verdad, papá también con el campo tiene mucho trabajo. Y siempre llegaba, ponele, jueves, viernes. Las carreras son sábado y domingo y ya el lunes se volvía. Y bueno, ahora van a ir con mamá de la primera. Capaz que se quedan un par de días más. Pero sí, está bueno porque me van a poder acompañar un poco más. A veces estar bastante solo en las carreras. Tiene también sus pros y sus contras. Pero sobre todo a veces cuando uno tiene un buen resultado o un mal resultado. Y está solo, es como que no lo podés compartir con alguien. ¿Me explico? Como que estás ahí comiendo solo. Que a mí me pasa y ya es natural. Y lo bueno también, me imagino, ¿no? O sea, tener con quién compartir. Por supuesto que lo malo es quizá más importante porque uno está sufriendo. Pero cuando te va bien. Yo siempre digo, mirá, ahora el año pasado me fueron a visitar unos amigos. Y el chonero en una carrera en Bélgica. Y después subimos en Amsterdam en auto. Y bajamos todo hasta Italia que yo estaba viviendo en Italia. Y lo sigo más o menos en 10 días. Y yo decía, hacerlo solo con él ese viaje. Es como que no tiene mucho sentido. Es como que, ¿cómo lográs disfrutar cada momento? Es como que siempre, en realidad, estás como atado al teléfono. Como que le estás mostrando a tus amigos por WhatsApp y cosas. Pero es difícil disfrutar bien el momento estando solo. No digo que no lo disfrutes. Pero sí, disfruta de otra manera. Estando con un amigo. Yo qué sé, que saliste a un bar y disfrutaste. Tomaste una cerveza. Y después fuiste a un parque de diversiones. Y al otro día saliste para una playa. Yo creo que todo eso, visitar el centro, todo eso lo disfrutás de otra manera estando con algún acompañante. Volviendo a tu familia. Cuando tenías 3 años, ¿es verdad que tu abuelo te regaló una moto? Sí, el abuelo a los 3 años. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Sí, la pasión viene por el lado de la familia de papá. Te iba a preguntar, porque más allá de que tu abuelo te regaló una moto. Si por ahí la familia no tenía nada que ver con el automovilismo. No le interesaba o no. No, sí, por el lado del papá. Mi abuelo nunca corrió nada. Pero siempre por el tema de campo, siempre apasionado y corría. Miraba siempre la Fórmula 1. Pero todos mis tíos corrían. O sea, por el lado de papá, bueno, tiene una hermana y dos hermanos. Los dos hermanos corrían en moto. Y mi papá corría en cachila. O sea, que ya la pasión, digamos, de los fierros venían por ese lado. Y mi abuelo, en vez de regalarme unas pelotas de fútbol a todos los nietos, en ese momento nos regaló una motita chiquita. Y yo tenía 3 años. Bueno, y arranqué. Y era más o menos el único que me dio, me animaba a andar y el que más me gustaba. Y papá me preguntó si quería correr. Y bueno, me dejaron correr. Y ahí arranqué con 3 años. Hasta que a los 5, mamá me regaló un karting. Porque, bueno, era un poco de más peligroso. Decía, no le gustaba mucho más. En ese momento fue en plena crisis. Mamá sacó un crédito en el banco. Y me regaló el karting. Y ahí empezamos con el karting. Que empezó algo como de ir Santi a correr. Pero y los amigos de papá. O sea, era como que... Y salíamos, me acuerdo, teníamos una camioneta. Y salíamos todos juntos. Y era un grupo de ahí, de Miguelete, que salíamos 5 o 6. Y en realidad, papá y los amigos me preparaban el kart. Pero no tenían ni idea. O sea, era como que algo todo nuevo para todos. O sea, que de eso... Y de eso fue algo que se fue dando. Y de cómo aprender. Y de ir para adelante. Y bueno, hasta que fui a correr a Argentina. Salí campeón argentino karting. Después fui a correr el Mundial. Y del Mundial fue que me contrataron. Y ahí tenía 14 años. Y bueno, cuando llegó a esa situación, dije... Todo lo que viví para atrás, lo agarraba como experiencia. Y bueno, y me queda para el recuerdo. O apuesto al automovilismo. Y intento llegar y cumplir mi sueño de ser profesional a la máxima categoría. Y bueno, decidí irme. Y los demás pilotos que compiten contigo, ¿son de tu edad? Sí, más o menos, sí. Son todos de mi edad. A veces van cambiando un poco. La categoría del año pasado había bastante más grande que yo. Ahora que vuelvo a la Indy Lie, debo ser más o menos uno de los más grandes ya teniendo 23. Mirá. Sí, en la Indy Lie andan todos más o menos 21, 22. Porque vos mencionás toda tu vida, las edades, todo eso. Y a mí me resulta como que sos muy chico. Sí, sí, no. Todavía estoy en la edad perfecta, digamos, para el automovilismo con 23. O sea, cumplo 24. Para saltar a la máxima categoría, si todo sale bien, el año que viene estaría en la edad perfecta. Pero eso varía mucho. Por ahí tenés algún piloto por ahí de 20 años que ya está en la IndyCar. Va dependiendo mucho de las circunstancias, cómo se va dando la carrera deportiva cada uno. Pero para estar, digamos, si corriste de chico como en mi caso, por ejemplo. Y ya estoy en la Indy Lie y he corrido muchos años. Y se me da de llegar a la IndyCar. Hay piloto que llegan hasta con 40 años a la IndyCar. Ya estás en lo último de tu carrera con esa edad, ¿no? Pero me refiero que si sos profesional durante todos estos años, por lo menos hasta los 38, 35 años tenés para rendir un montón. O sea, tenés tiempo de sobra. Sí, bueno, tiempo de sobra que es clave que el tren pasa una vez sola. Si no lo aprovecho ahora, es difícil después llegar a los 36, 37 siendo profesional. O sea que es un año clave dentro de mi carrera deportiva. El último intento que tengo de poder salir campeón en esta categoría y de llegar a la IndyCar. Así que, bueno, estoy contento de volver y muy motivado. Hablar así de las carreras entre nosotros, sentados acá, es como bastante fácil, ¿no? Ahora, yo que he tenido la oportunidad de subirme un auto, no a nivel profesional, pero semi-profesional, ¿no? Y, está, durante un tiempo correr alguna carrera. Sí. Sé que da miedo, es intimidante, de verdad. O sea, como que lo hablamos acá y parece que los 350 kilómetros por hora que mencionás son como, ah, 350 kilómetros por hora. No es pavada. Yo creo que, a ver, en mi caso es mi trabajo y estoy preparado y me preparo casi todos los días para llegar a 352 kilómetros por hora y no tener problema. Eso no evita y no quita que sea un deporte de riesgo, porque en realidad se ha mejorado muchísimo, ¿está? La seguridad, por ejemplo, en el óvalo, que vamos a 352 kilómetros por hora. Nosotros tenemos toda la indumentaria súper segura. Hasta en los óvalos inventaron que ya no es un muro cuando nosotros nos vamos para afuera. O sea, está el muro, pero hay como una especie de chapa, si así se puede decir, que absorbe el golpe como hasta un 70%. O sea, se han inventado tantas cosas para la seguridad. Pero a lo que voy es que miedo en esto no se puede tener. Si uno aspira a ser profesional en las grandes ligas, miedo no se puede tener, porque si tenés miedo no lográs rendir el 100% de tu capacidad. Creo que en cualquier tipo de trabajo, si uno tiene miedo por ahí, bueno, está así un poquito eso de los nervios, pero después si no te los sacás creo que no rendís nunca el 100%. Y en este caso, en el automovilismo, uno no puede pensar en la carrera de que, bueno, si va a tener un choque o si le va a pasar algo. La verdad, yo de mi generación y de todos estos años que estoy corriendo, nunca vi un compañero y a mí nunca me pasó tampoco nada grave. O sea que es algo, como dije, que se ha solucionado ya mucho ese problema. Sí digo que siempre está el riesgo y que siempre se puede dar, pero miedo no. La verdad a mí no me da miedo y es algo que si no lo tengo es como que me falta. Es la adrenalina del automovilismo que lo vivo desde muy chiquito y cuando estoy mucho tiempo de vacaciones, la verdad, eso siempre lo tengo un montón. Y también me imagino que la confianza viene también de entrenar y de estar preparado. Sí, yo tengo un psicólogo deportólogo y mi entrenador para el tema físico. Creo que las dos cosas van de la mano y son sumamente importantes, tanto el físico como el mental. Si uno no está preparado de las dos cosas, no logra tampoco rendirle al 100%. En lo personal, para mí es un poquito más importante lo mental que lo físico, pero también, obviamente, si vos largás una carrera, por ejemplo, en la Indy Light duran una hora las carreras, son muy desgastantes, el auto es muy rápido, muy duro de manejar. Si a la vuelta, en una pista que demos 50 vueltas, a la vuelta 20 estás cansado, no hay trabajo mental que te lo logre solucionar el físico, me explico. Entonces, es un poco todo que va de la mano. Ahora, vos te animás a andar en un auto a 352 kilómetros por hora. ¿Te animás a ir a la cocina? Y vamos a ver, algo he aprendido en todos estos años de cocinar. Todavía no te voy a retar, pero vamos a pasar a la cocina ahora sí, a empezar con esta receta. Va a llegar el momento que vas a tener que venir a la cocina. Sí, Santi. Bueno, venimos acá y primero, antes de empezar con la receta, quiero hablarles de Bazar BM. Todo lo que necesitas para equipar tu casa, tu emprendimiento gastronómico o negocio, envíos a todo el país, compras por mayor y menor, los encontrás en Justicia 2275, esquina Amézaga, o en su tienda online www.b-m.com. Y acá tengo todos mis bowls prontos. Y vamos a empezar la receta con huevos y azúcar. Vamos a empezar a batir. Agrego 8 huevos enteros y los 500 gramos de azúcar. Hoy la receta es con todo, con todo el power. Por lo general hacemos variaciones con azúcar rubia, etc. Pero hoy quise hacer una receta bien fácil porque por lo general en casa tienes azúcar blanca. Entonces, bueno, vamos a darte también opciones para que puedas utilizar los ingredientes a los que accedes fácilmente todos los días. Empezamos a batir y acá lo que queremos es incorporar aire en los huevos porque esto es lo que nos va a dar la textura esponjosa de nuestra torta, aparte de la gente leudante, que en este caso vamos a utilizar polvo royal. Voy a mezclar acá en la harina. Tengo una cucharadita de polvo royal, de polvo para hornear, pizca de sal, siempre agregamos pizca de sal, aunque sea dulce, porque realza los sabores. Si tienes limitaciones con la sal, como siempre lo decimos también, la omites, la podés omitir sin problema. Tengo harina tamizada, que podés utilizar la que tengas en casa, en este caso es 4-0. Y acá tengo mis secos mezclados. ¿Qué más tengo por acá? Aceite, leche y vainilla. Lo que voy a hacer es que voy a agregar la vainilla en la leche. Ya la tengo pronta y tengo el aceite que lo vamos a agregar en cuanto los huevos suban o cambien de color. Se van a tornar de un amarillo bien fuerte de la yema en un amarillo bien pálido y en ese momento sabes que están prontos. ¿Qué más tengo? El chocolate. Echale más, ¿no? Tengo 80 gramos de chocolate que los fundí en un cuarto de taza de leche. Y lo tengo frío. Lo importante en este caso que esté frío porque lo vamos a mezclar con la torta, o sea con la masa de la torta que van a estar cruda los huevos y si está caliente lo que va a hacer es que se nos va a cocinar y nos van a quedar huevos revueltos con chocolate y no queremos eso. Entonces, el chocolate fundido en la leche y dejamos que enfríe. Si lo quieres más chocolatoso, en este caso le hicimos una beta, digamos, de un marrón medio clarito. Si lo quieres más chocolatoso, en lugar de 80 gramos de chocolate, fundes 100 gramos y también podés agregar una cucharada de cacao en polo. Claro, chale más. Mira como esto ya va cambiando, no sé si se alcanza a ver. Sí, se ve perfecto el color. Fíjate que pasó de un amarillo bien intenso y ya está como tornándose más palidito, como un amarillo bien pastel. Esto le falta un poquito más. No sé cómo estamos, señor director de tiempo. ¿Estamos bien? Le damos todo el power y esperamos. ¡Ah, hay que correr! Claro, tengo que pisar el acelerador para que esta torta salga. Santi, por favor, auxilio. Bueno, acá ya logramos una textura que si bato un poquito más, no me molesta, puedes batir un poquito más, pero así estamos bien. Vamos a empezar a agregar el aceite en forma de hilo, bien fino, para que se vaya integrando a la mezcla. Acá lo que logramos es una emulsión con la grasa y la proteína del huevo. Vamos agregando así en forma de hilo hasta que terminamos nuestra taza de aceite. Este aceite, podés utilizar aceite común, podés utilizar aceite de coco, podés utilizar incluso aceite de oliva. El aceite de oliva también se utiliza para postres. Muy bien, estamos acá. Y te muestro cómo queda esto. Pronto. Un alivio. Un alivio. Es un alivio. Bueno, en autódromo también hay mucho ruido, ¿no? Y bastante más que este. Igual el riddle motor es lindo, es lindo. Según quién. Para mí este es lindo también. Exactamente. Cada quien tiene sus cosas, sus ruidos a los que está acostumbrado. Bueno, acá nos molesta esto, no, está bien. Bueno, ahora lo que vamos a agregar es la leche y la harina. No sé si alguno se anima a venir a ayudarme, me vendría bien. A ver yo, a ver cómo ando para la cocina. Un aplauso para Santi. ¿Qué te animó a entrar a la cocina en el primero? En el primero, lo que bueno. ¿Querés batir o querés agregarme esto? Lo que vos me digas. Bueno, vas a batir en forma envolvente así y yo te voy a ir agregando la harina y la leche. Este es el momento que queda más la torta. No, 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 no. Vamos agregando de a poco, batiendo con movimientos envolventes. Perfecto, Santi. Y vamos agregando harina y leche intercalado. ¿Por qué hacemos esto así y por qué no lo bato ahí? Porque si la harina la batimos de más, lo que hacemos es que desarrolle el gluten y nos va a quedar una torta, digamos, dura. No va a quedar esponjosa. Va a perder esa esponjosidad. Claro. Muy bien. Muy bien, así. Perfecto. Santi es enérgico, se ve que hace mucho deporte. Muy bien. Estaba entrenando todos los días una y media y hoy vine al programa, así que voy a sustituir el gimnasio para... Este es tu entrenamiento de hoy. Y después vas a comer torta, o sea que hoy te saltaste todas las reglas. Muy bien. Ya casi terminamos ahí. Y fíjate que no ha bajado nada la mezcla. Si lo hubiésemos batido en el batidor, los huevos de inmediato quedarían bajos, o sea, perderían todo el aire. Ya terminamos, Santi. Hoy te trajimos a pasar trabajo acá. Bueno, terminamos con la leche. Muy bien. ¿Querés terminarlo vos? Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso para Santi. Sí, se animó de entrada. Bueno. Bueno, ya casi lo tenemos. Si queda mal, les voy a echarme las culpas a mí. No, está perfecta. Quedó perfecta. Esta es la que van a comer los chicos después, porque la vamos a cocinar ahora en nuestro horno de yuta, que lo tengo precalentado a 180 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo acá el chocolate y voy a sacar una parte de la mezcla y voy a agregar primero una parte que la voy a batir de manera enérgica para equiparar densidades y después agrego la otra. Esta va a ser la mezcla de chocolate. Muy bien. Y ahora agrego otra parte que esta sí la voy a hacer en movimientos envolventes, tal como Santi hizo nuestra torta. A ver, ahí. Incorporamos y tengo un molde engrasado. Puedes utilizar papel manteca, puedes utilizar también en grasa y cacao, o sea, aceite y cacao, aceite y harina, lo que prefieras. Yo tengo un molde desmontable que solamente le coloqué un poco de aceite, un rocío de aceite. Está pronta la mezcla de chocolate. Vamos a limpiar acá que hice un poquito de desastre. Fíjate, Santi batió todo y quedó perfecto y vine yo y quedo... Sumando puntos. Pero recién me interesó que Santi dijiste lo de echame la culpa si algo sale mal. En tu caso vos es un equipo, ¿no? No es solo vos el que está... Sí, sí, no podés echar la culpa. Hoy en día en el automovilismo lo que pasa es que vos... Hay tanta tecnología que vos, por ejemplo, lo que existe es la telemetría, ¿no? Entonces el ingeniero sabe dónde vos frenaste exactamente, en qué cambio venís, a qué velocidad. Entonces vos decís, no, mirá, en la curva X el auto no me frenó, por decirte, me pasé en la frenada. El ingeniero va y se fija en la telemetría y sabe si le mentiste o no le mentiste. Entonces no tenés manera de mentir, digamos. Hoy en día en el automovilismo es muy difícil. Es una onda bar. Sí, y aparte, claro, no. Y aparte todas las cámaras que hay afuera, o sea, se ve absolutamente todo. Te delatan. No tenés manera de mentir hoy en día en el automovilismo. Bueno, y ahora vamos a hacer intercalado, Santi, ¿te animás a agregar el de chocolate? Yo voy a agregar un poquito de esto, es para que te quede la forma de cebra. No, está pronto, está perfecto. Me voy a agarrar acá otra paletita. Tengo esta. Muy bien. Y ahora, Santi, en el medio, bien en el medio, en el centro, vas a agregar un poco de mezcla de chocolate. ¿Un poco cuánto? Como más o menos la cantidad que está ahí. Y vamos a ir intercalando. Dale, dale, échale más. Echale más. Perfecto. Ahí va, ya. Perfecto. Para que se me va a complicar con esto acá. Y ahora, no pasa nada. Mirá que acá son... Y en el centro agregamos... Acá tenemos un equipo que... Más de vainilla. Que son todos partidarios del échale más. Y ahora, Santi, agregá chocolate. Y así sucesivamente vas agregando en el centro. Y esto es lo que va a hacer que te quede la forma, bien como desee. Llenamos tres cuartas partes del molde, porque recuerda que esto crece un poquito más. Y ya casi estamos. ¡Qué calidad, eh! Divino. ¡Qué bien! Bueno, un aplauso acá. Como ando con la cocina. Fantástico. Bueno, acá ya la tenemos y vamos al horno de enyuta precalentado. ¿Esto le pongo lo último acá o no? Por esto vamos a hacer una rosquita acá, porque nos sobró mezcla y ya tenemos acá ahora... Ah, bueno. Lo hacemos, Santi. Listo. Acá tenemos para que te seques y luego... Ahí va. Tenemos agüita y jabón. Bueno, nos vamos al horno precalentado, 180 grados. Y esto más o menos unos 40 minutos hasta que pinches y salga seco el palillo. Gracias, Patti. Hoy de lujo esta cocina, te digo. Con Patti y Santi, ¿qué más puedo pedir? Bueno, lo dejamos ahí en el horno. Ya, por supuesto, tenemos una torta pronta que la vamos a decorar luego. Perfecto. Vamos a la pausa. ¿Les parece? Sí, me encanta. Y ya volvemos. Yo que nunca lo podré saber, solo así yo pienso viviré. ¡Talas! Katerin está viva. Si Katerin habla, estamos jodidos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué destrozar sus vidas por nada? Porque nadie está por encima de la ley. Yo solo quería asustrarla. Final de temporada. Fui yo. Bajo sospecha. Este sábado a las 23.30. ¡Eh, chuta! ¡Para, para, para! Ahí está. ¿Sabías que ahora puedo controlar el aire acondicionado de mi casa desde acá? ¿Desde mi celular? Muy smart, ¿eh? Está, eso nomás. Sigue. Descargá la app y controlá tu aire acondicionado estés donde estés. Aires acondicionados Smart de Enyuta. Enyuta, toda una vida contigo. Importe y respalda, Helbrink. Crear. Corazón, washabaliposide. Situef. Corazón, washabaliposide. Tengoriche, el lavอย ahí. Conexsor实en. Si, como sea. Si, como sea. Sao. Si, como sea. Ha, ha. Por favor. Addara 2.00. Si, como sea. Si sos socio FONASA y tenés 3 o más años de antigüedad en tu mutualista En febrero podés cambiarte a la Asociación Española Solo tenés que ir con tu cédula a cualquier sede o policlínica El trámite es simple y no tiene costo Asociación Española, más espacio para la salud, más comodidad para vos Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales Arapay Thermal Resort & Spa El mejor lugar para los momentos inolvidables Arapay Thermal Resort & Spa Esta semana en Historias Propias Hombres Diego Robino Realizador audiovisual Aurelio González Fotógrafo histórico de la resistencia a la dictadura Ramón Soto Médico rural Hugo Piruja Brocos Fundador de Falta y Resto Federico González Privado de libertad Y rapero Ciclo Hombres En Historias Propias Lunes a viernes a las 23 Los mareados Suben al escenario de Autores en vivo Es el amor soberano Que con un solo revés Decreta a la misma vez Que el humilde ser humano Toca el cielo con las manos Y el infierno con los pies Dueño del bien y del mal Causa y razón de la vida Causa y razón de la vida Seguimos en Cocineros Uruguayos Y llegó el momento de la columna Nuestros Sabores Con Natalia Rejerman Buenas tardes Gracias Pati Que lindo tema que tenemos hoy Vendimia Si Vamos a hablar de lo que pasa Desde fines de enero A fines de marzo Más o menos en el país Que pasa en el país Entonces en esta época del año Empiezan Las bodegas Los viñedos Los miles de viñedos Que hay en el Uruguay A cosechar el trabajo De todo el año ¿No? Empieza la época de Vendimia Como se la conoce Que es la época Una de las épocas Me parece más lindas Que tenemos en el país Y de más trabajo también ¿Sí? Porque en la época de Vendimia Trabajan cientos y cientos de empleados Cosechando todas estas uvas Que se estuvieron cuidando Durante gran parte del año Para, bueno Después hacer Uno de nuestros más ricos sabores Que son los vinos uruguayos ¿Y qué vinos? Porque además nos representan Han ganado premios Sobre todo la uva Tanat ¿No? Nuestra cepa insignia Nuestra cepa insignia Exacto Porque solamente También se encuentra en Francia ¿No? Originalmente Bueno, ahora no El Tanat ahora ha crecido muchísimo Ah, sí Me quedé en el pasado Se ha expandido muchísimo Y está en muchas partes del mundo Pero no deja de ser nuestra cepa No deja de ser grande producción Y muy cuidada Para bodegas que sí la fabrican Y bueno Entonces tenemos en esta Vendimia Como les decía Trabajo desde hace Ya empezó con los chardonnés Con los espumosos A fines de enero Y se va a extender Este trabajo de Vendimia Hasta fines de marzo Y bueno Es una época preciosa Para generar actividades En bodega Para que conozcamos El trabajo que hacen Los bodegueros Los trabajadores Que trabajan en esta cosecha En esta Vendimia Participar activamente Entonces hoy trajimos Una listita De unas cuatro actividades Para recomendar Para poder hacer En este mes de febrero Que empiezan Y bueno Y poder pisar esa uva Fabuloso Y poder ¿Se pisa la uva? Sí, se pisa la uva En las actividades sí En las actividades En las actividades sí Pero en las bodegas No No, después en el trabajo Ya hay maquinaria Y para cosechar Para sacar la uva ¿Es manual el trabajo Que se hace? Es de las dos maneras Depende del vino Que vayas a después Querer producir Pero el vino fino Por ejemplo Sí, se cosecha manualmente La gran mayoría Unos con un cuidado Y otros con otros Si se va a hacer vino fino Si se va a hacer vino de mesa Pero se trabaja muchísimo Gran parte de la cosecha Es manual Y sí Hay mucho Involucrado En este periodo del año En el sector Así que vamos a hablar De las actividades Bien Si les parece Me encanta Las recomendaciones Para este febrero Tenemos cuatro Divino Bueno Tenemos como primera actividad Una recomendación En Colonia Así que Santi Podés ir a visitar Si está fuera del departamento Esto es en Bodega Campotinto Y es Nos proponen Desde el 10 de febrero Hasta el 6 de marzo Un recorrido Por Bodega Campotinto Por los viñedos Participar de los trabajos De la vendimia Que ellos están llevando a cabo Esta actividad Sí se suspende por lluvia Así que hay que averiguar En info Arroba Campotinto.com Para saber un poquito más Pero es una preciosa actividad Viene en el oeste De nuestro país Divino Aparte divino Para ser en familia También Divino para ser en familia Para ser con amigos Para ser solo Y para tomarte después Ese vinito Cuando esté embotellado La segunda actividad Es también en Campotinto Nos mandaron para compartir Esta es nocturna Son cenas En el restaurante De la bodega Campotinto Cena completa Esta no se suspende Por lluvia Porque son En el restaurante Y vemos la noche De vendimia Estas van del 15 de febrero Atentos Hasta el 6 de marzo Todas las noches Así que pueden llamar O informarse En info Arroba Campotinto.com Que divino Y de esa manera Reservar una cena Allí en la bodega También en colonia Que debe ser Toda una experiencia Además Están los viñedos Al lado Del restaurante El restaurante Campotinto Tiene huerta propia Cocinan con su huerta Es espectacular Vamos a la tercera actividad Y nos venimos a Canelones A bodega Moiso El primer festival De la vendimia 2020 Este está propuesto Para el domingo 16 de febrero A las 12 horas Y tiene recolección Pisada de uva Almuerzo completo Y todo acompañado Con música italiana Como para traer Un poquito la historia Tiene Tengo los costos Así que está bueno Porque tenemos una idea De los costos Y va De 1350 pesos Para los adultos Todo esto incluido O sea Podemos ir a recolectar A pisar A almorzar Y a disfrutar De esa música Divino Los niños chiquitos gratis Y los de 5 a 12 años 700 pesos Y se puede averiguar Allí en info Arroba Bodega Moiso Punto com Que también tienen Transporte Por 350 pesos Desde Tres Cruces Y eso está buenísimo Porque si vas a degustar Si vas a probar Después no tenés que manejar Exacto Y además para el que no tenga Transporte Y quiera ir en familia Perfecto Esto era en Canelones En Progreso Y la última En San José En Bodega Robere Tenemos dos actividades Que nos mandaron Y una es El domingo 23 De mañana 10 y media Corte, pisada De paseo En Zorra Con almuerzo Campestre Esto es muy cerquita Allí en San José 800 pesos Cuesta Y se puede averiguar Por el menú infantil Y el sábado 29 De febrero O sea Domingo 23 Esta primera Y sábado 29 Febrero La segunda De tardecita Tenemos corte de uva Pisada Molienda Y cena campestre Por 800 pesos Y también pueden Informarse En Las redes De Bodega Robere En San José Así que Cuatro propuestas Colonia Colonia Canelones Y San José Para disfrutar De esta vendimia Y vamos a traer más Genial Natalia Re Germán Con esta columna De sabores nuestros Muchísimas gracias Por favor Me encantan Las actividades Que armaste Y me parece Divino Para también Conocer parte De lo que Producimos En nuestro país Por supuesto Y los vinos Es uno de nuestros Sabores Y sabores Insignia Como hablábamos Para todo el mundo Pero para conocerlos Nosotros Genial Así que primero Aprovechen las actividades De vendimia Que son divinas Y se ve el trabajo De los uruguayos Muchísimas gracias Natalia Nos vemos el miércoles Que viene Y nos vamos A la cocina Estamos acá Preparados Para decorar Esta torta Que ya la tenemos pronta La sacamos del horno No es la misma Obviamente Está fría Después que enfría La podes decorar Con baño de chocolate Y le voy a pedir A Santi Acá que lo tenemos Trabajando Que nos ayude A decorarla Yo te voy a ir agregando ¿Querés agregar El chocolate O lo querés Esparcir? ¿Qué prefieres? ¡Puah! Me la complicaste A ver así Perfecto Así Muy bien Decidido Bueno Yo Prefiero acelerar Ahí va Esto sí Lo tenemos En una rejilla Sobre una asadera Por si cae chocolate Lo podamos recuperar No lo vamos a perder Yo te voy agregando más Así Que chorree Sí Obvio Que caiga Con todo Muy bien Acá Te voy a preguntar A Natalia Que ya está Atrás de cámara Pero aplica vinito Acá en este caso Con dulce Sí Un blanco bien fresquito Un blanco bien fresquito Con el día de hoy Con este calor Esto tengo que También a los costados ¿No? Sí Sí Viste que está previsto Que chorree Claro Ya estoy chorreando todo Tiene que ser así Es la idea Es la idea Que chorree así Entonces Y tenemos acá El chocolate blanco Si me ve mi abuela Haciendo esto No sé si me felicitaría O me retaría Te aplaudiría Por supuesto Un aplauso Por favor Por favor Ha sido de los invitados Que más se ha arriesgado A meter mano en la cocina La verdad que tiene Sí, sí, sí No, no, no Tremendo No me van a criticar Después tengo que dejar Tiene toda la habilidad Tiene de chocolate Claro Listo Parece que estás haciendo Tortas de toda la vida De toda la vida Bueno Y ahora Perfecto Quedó genial Vamos a hacer las líneas De chocolate blanco Lanzamos así A ver el pulso Ahí va Tiene que tener buen pulso Esperá Pero esto tiene alguna Así no No, esto es diversión Esto es como te guste Echale más Echale más Perfecto Mirá Diseño y todo No, no, no Esto es A la orden, eh Me voy Los dejo Los dejo con Santi Mi tarjetita Bueno Y yo les quiero decir Que todas las frutas Que usamos en nuestro programa Son de Frutibus Las encontrás En Puertito Buceo Si querés variedad Calidad Y frutas exóticas Visítalos Que además De tener muy buen producto Son unos genios Y son muy simpáticos Así que ya sabés Y de esta forma Nos vamos a la pausa Y ya seguimos Con más cocineros uruguayos Cambio, subo, me mareo En fuego Caminando Siempre sobre una espiral Con esa risa Marcás Abrís la pista Y te olvidás Servir y proteger Y le va a llevar tiempo Pero los niños lo necesitan Los de análisis de conducta Nos han ayudado a elaborar un perfil Y ahora sabemos cómo funciona su mente Y qué cosas le motivan ¿Y qué es lo que habéis descubierto? Por casualidad Tú no lo has visto por aquí Un tipo así De unos 40 40 y pico años Pero rizado, bigote Que se llama Marcos Carvajal Un familiar ha denunciado Su desaparición Porque no asistió Al bautizo de su hija Los papeles personales de Quintero Han descubierto una carta Que es como Unas últimas voluntades Y no quiere que se le mantenga Con vida de manera artificial Servir y proteger De lunes a viernes A las 16 Los socios FONASA Que se cambien a la española Durante febrero Pueden asociarse a Española Móvil Con un año gratis Un sistema de atención convergente Que coordina emergencia y mutualista Para ganar tiempo en momentos complejos El servicio incluye Videoconsulta médica gratis Para simplificar tu acceso a la salud Española Móvil Está donde estés Desde el primero de febrero Vuelve todo HACER Con 25% de descuento Scotia Bank Y esta vez Trae coaching de ideas Venís Elegís las mejores marcas De revestimiento Loza, grifería Y mobiliario de cocina Pagás 25% menos Y nuestro equipo Te asesora al extremo HACER Lo que imaginas existe En UTE Innovamos para hacerte todo más fácil Te presentamos Whatsapp UTE La nueva manera de comunicarte con la empresa Sin esperas Con diálogo permanente Para que puedas realizar Reclamos por falta de energía Aportes de lectura Consultas de deuda Planes para hogares y comercios Agenda web Y dirección de oficinas comerciales Más fácil y rápido Porque todos los trámites y consultas Los realizás a partir del documento Del titular del servicio Sin necesidad de ingresar Tu número de cuenta Registra Whatsapp UTE En tu móvil Con el 098-1930-00 Y empezás ya mismo A disfrutar este servicio UTE La energía que nos une Soy Alexander Priyannikov Y me gusta mucho viajar A donde quiera que voy Primero voy al mercado O al mercado de segunda mano El mercado es el lugar Donde puedes aprender Más del país Que de cualquier guía ¿Qué pimientos vende? ¿De dónde son? Son de Strúmica De la región de Strúmica Este es el más picante Sí, sí, pruébalo Por eso yo no lo hice Todavía no soy tan macedonia Mercado del Mundo Sábado a la 20 El médico Me debes El entrenar con disciplina Y conocimiento Al menos a otra persona Cuanto más capaz Mejor Para mandármelo después preparado Y que ésta comience mi tratamiento De forma que tu práctica Conmigo se difunda Doctor Ángel Lara 8 de diciembre del 2009 Conocelo en el próximo episodio De Salvados Dios mío, sal de aquí corriendo Domingo a la medianoche Seguimos en Cocineros Uruguayos Te quiero contar algo Que te va a interesar Si en febrero te cambias A la española por Fonasa Y además contratás La española móvil Tenés española Española, perdón Móvil gratis Durante todo un año Tenés un sistema De atención convergente Que coordina Emergencia Y mutualista Para ganar tiempo En momentos complejos El servicio También incluye Videoconsulta Con médicos De la española Móvil Gratis Te doy un consejo Asociate a la española La cobertura total De asistencia médica Ya sabés Muy bien Seguimos charlando Con Santi ¿Cuál es tu circuito favorito? Porque hoy te hablé Hablaste del mayo Sí, el de Indianapolis Y bueno Yo creo que ese Por todo el entorno Que tiene Es uno de los que más me gusta Y por la velocidad también Después tengo Algunos otros circuitos Que por lo general Mi favorito Pasa a ser Cuando tengo Un buen fin de semana de carrera Si gano carrera Este circuito está bueno Pero me ha pasado Que por ahí A veces tenía Algunos circuitos favoritos Que después me fue mal Y como que le perdí Ese encanto Entonces Voy mucho Muy cambiante Sí, sí Medio traicionero estoy Con el amor a los circuitos Digamos ¿Y tenés alguna cábala Para salir? No No tengo cábala Pero sí tengo algo Como que De orden mental Digamos Que siempre me subo Con el pie derecho Al auto Y siempre me pongo El guante derecho Pero es como que Algo que me sale ya natural O sea no es Uy, por H o por B Me subí con el pie izquierdo Y ya largo con la cabeza Que me va a ir mal O sea eso no No soy muy de las cábalas ¿Acá te podemos ver En algún canal? ¿Lo pasan por algún canal La carrera? Lo estoy terminando de arreglar Puede llegar a ser Que sí El año pasado Sí se pasaron Pero por internet seguro O sea vía streaming Van a estar en vivo Todas las carreras Estoy terminando De cerrar para un canal Todavía no lo he definido Porque bueno Lo voy a definir más Cuando me vaya La semana que viene Desde Estados Unidos Pero espero que sí Porque es clave Que se pasen las carreras Claro Obviamente más que se pasen En internet También es lindo Que se pasen en la tele Porque llegas obviamente A muchas más personas Pero además va a ser La primera vez Que voy a ver una carrera de auto Sí, es bueno Pero te quiero ver Creo que todos los uruguayos Tenemos que empezar a Tenés que ir allá Tenés que hacerte un viajecito Y ya está Y te voy a visitar Dale Pero creo que todos los uruguayos Tenemos que quizás No solamente apostar a un deporte Como es el fútbol Que es un deporte tan querido Para nosotros Sino que también Cuando aparecen Personas tan destacadas como vos Que nos dejan ahí En primera línea en el mundo Apoyar Yo creo que en los últimos años Hemos salido un poco más Del fútbol Me parece que a nivel De deportes Se ve mucho más Por ejemplo Tenemos a Pablo Cuevas En el tenis Bueno en mi caso El automovilismo En algo que no era tan famoso Y nadie se conocía Como por ejemplo Al Tonga En el tema de las peleas Yo creo que hay muchos Deportes que se ha expandido Creo que se ha trabajado Mucho en eso Obviamente Uruguay Lo principal es fútbol Y sobre todo Cuando juega la selección Lo bueno cuando somos deportistas Lo bueno Si así se lo puede llamar Individuales Cuando corremos En mi caso O jugamos Somos uno solo Y es como que juega Y empuja a todo el Uruguay Nosotros la única bandera Que tenemos Es la uruguaya O sea si bien A mi me gusta el fútbol Soy hincha de nacional O lo que sea Pero yo soy Represento a Uruguay Afuera Por supuesto Yo creo que cuando vos corres Nos llevas en el corazón Exactamente Que lindo lo que te dije No pero eso sí Es así Eso sí Con la bandera uruguaya Y siempre A través de las redes sociales Siempre recibo mucho cariño Mucho apoyo Mis sponsors principales Son de acá de Uruguay También Entonces siempre digo Que bueno Soy uruguayo 100% Le debo mucho a Uruguay Y bueno Y me gusta también Sentir esa presión Entre comillas De poder representar A un país entero Muy lindo lo que decís Vamos a la cocina A ver la obra Terminala Yo estoy escuchando Lo que están hablando Y la verdad Muy muy lindo Y muy inspirador Esta es la torta de Santi Quiero que la vean Por favor Como le quedó Impresionante Wow Aplausos Ahora voy a dejar La tarjetita Para que O sea Podemos decir Que en esta cocina Cocinó Santiago Y que hizo una torta Para todos nosotros Que ahora la vamos a compartir ¿No chicos? Esta es la primera temporada Del programa ¿no? Esta es la primera temporada Sí Cuando venga la segunda Nos la coplamos Y hacemos Vamos a hacer una carne A la cocina Vamos a hacer una carne Me encanta ¿Te parece? Genial Bueno Les voy a servir Esta torta Para que la prueben Por supuesto Les voy a servir De esta Que ya tiene Digamos La cubierta Seca Porque cuál es la diferencia Entre el baño Y el chocolate cobertura Que el baño Lo que tiene Es que solidifica Solo No es necesario Templarlo El chocolate cobertura Sí Porque tiene una cantidad De cacao Mucho más grande El baño Tiene otros agregados Que lo que hace Es que solidifique Sin necesidad De templar el chocolate Bueno Tenemos pronta Así la torta Y voy con ustedes Para que la prueben ¿Se van a animar? Sí Claro Yo estoy acá Como loca Ya por probar Bueno Esto con un cafecito O un té Sería Genial ¿No? Una maravilla Pero ahora Que está haciendo Un poco de calor Tenemos un poquito Un poco de fuego Muy bien Mientras ustedes prueban La pruebo Mira, mira, mira Sí Sí, 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 sí ¿Cómo se ve? Prueba la Santi Mientras Santi prueba Su torta Vamos a leer la receta Torta cebra 600 gramos de harina de trigo 500 gramos de azúcar 8 huevos Una taza de aceite Una cucharadita de esencia de vainilla Pizca de sal 80 gramos de chocolate Semiamargo Un cuarto de taza de leche 150 gramos de baño de chocolate blanco Y 150 gramos de baño de chocolate semiamargo Una ¿Tengo que dar mi opinión? Sí Sí Muy buena Bien Muy buena Muy buena Bueno, también Acordate De que tenés que Ponerle una nota Un cartelito ¿Puedo usar más de uno? Sí Por supuesto Puedes usar todo Mira, primero que nada A mí me gustaría usar este Quiero repetir Sí Pero Hay que cuidarse con este Sería suficiente Exacto Por eso le serví una cantidad de medida Porque ser deportista y modelo Tienen que cuidarse Después ni que hablar porque yo participé Lo recomiendo Un grande Y después está Deli Deli Qué genial Ahí está Muchas gracias María Gracia Como siempre Impresionante tu receta Santi, un placer tenerte Te deseamos la mejor de las suertes Y por supuesto Acompañada de ese profesionalismo que vos tenés Seguramente este año va a ser un gran año para vos Ojalá que sí Bueno, gracias por la invitación Y espero volver a Cuando termine el campeonato Septiembre, octubre, por ahí Y con la mejor de las noticias Obviamente el objetivo nuestro 100% es salir campeón Trabajaremos durante todo el año para eso Y de cumplir el objetivo de llegar a la Indica El año que viene Una genialidad Bravo A romperla en esos campeonatos A romperla Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana Y volvemos con más Cosín de los Recuerdos Bambinos 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 Circo Bid, un circo Bid Rayos y culebras en el circo Bid Circo Bid Circo Bid, el estar de la mística de los pobres De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudar